Mientras hoy en la Ciudad de México se dio el segundo día de violentas manifestaciones, pues el viernes durante las protestas por el asesinato de Giovanni López en Jalisco y George Floyd en Minneapolis, policías capitalinos agredieron físicamente a una joven de 16 años quien ya en el suelo fue pateada por los agentes. Esta fue la imagen que le presentamos el viernes. Aquí hay unas personas que se acaban de caer y que es golpeado por los... ¿Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? No puede haber detenciones arbitrales, es oficial. No me golpea. Y vemos, vemos lo que está haciendo. Mientras el alo, Carla. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bueno, puede ser así, perya, que esos... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Bueno, pues Melanie resultó con dos contusiones en la cabeza y con múltiples heridas. Ella misma compartió las fotografías. El sábado fue de edad de alta del Hospital Infantil de Legaria a través de su cuenta de Facebook. Reconoció que estaba enojada por lo que lanzó piedras y golpeó los escudos de los policías. Yo no merecía ese daño de mierda, estoy realmente triste por lo que hicieron contra mí. ¿Por qué no dicen nada cuando ellos también nos empezaron a aventar piedras y aún peor nos agredieron? Fue parte del mensaje que puso Melanie en sus redes sociales. La jefa de gobierno dijo desde el viernes que no toleraría estos actos de abuso policíaco y el fin de semana a dos de los agentes se les dictó prisión preventiva por el delito de abuso de autoridad. De hecho, esta mañana compañeros de los policías exigieron que sean liberados, pues temen que lo que se busque sean chivos expiatorios y no se les garanticen el uso de sus atribuciones.